¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Juan, capítulo 11, versículos del 45 al 57. Muchos judíos iban a casa de Marta y María, las hermanas de Lázaro, y creyeron en Jesús. Entonces los sumos sacerdotes, viendo cómo se adherían cada vez más personas a Él, querían eliminarlo. Y Caifás, que era el sumo sacerdote, dijo, Conviene que uno solo muera por el pueblo, y no que perezca toda la nación. La resurrección de Lázaro hizo crecer el número de los que creyeron en Jesús, y así se cumplió uno de los fines que el Señor había anunciado antes de hacer el milagro, que serviría para que creyeran en Él. Sin embargo, en los fariseos y sacerdotes provoca una reacción distinta. Se llenan de ira, sale afuera todo el rencor que llevaban dentro, y ante un hecho que tendría que servir para acercarlos a Dios y convertirse, se endurecen más. El Evangelista San Juan nos pone aquí, como en casi todas sus páginas, ese contraste de sentimientos, el amor y el odio, la fe y la incredulidad, que los actos de Jesús solían provocar. Y en nuestro tiempo, hermano, sigue siendo igual. Ante Dios los hombres van a reaccionar de diversa manera, por eso cada uno es responsable de su destino. Dios no condena a nadie, es el hombre mismo el que decide su propia condenación. Ante las obras maravillosas de Dios y llenas de un amor infinito, cada uno responde de acuerdo a lo que lleva en su corazón. Si su corazón es bueno, se dejará iluminar y transformar por ese amor de Dios, se dejará purificar, moldear, santificar. Pero si su corazón es malo, ante esas obras se endurecerá cada vez más, se alejará cada vez más de Dios, de la luz, de la verdad, de la santidad. Luego, el problema no está en lo que sucede en el mundo o deja de suceder, ni en lo que sucede en nuestra vida personal, familiar o comunitaria. El problema está en el interior de cada persona. Y Dios conoce muy bien los corazones y las intenciones de cada uno. Por eso nosotros no podemos juzgar nunca, porque no conocemos el interior de nadie, a veces ni el nuestro propio. Puede haber personas que a los ojos de todos son muy buenas, virtuosas, ejemplares, pero eso es lo que nosotros vemos por fuera. Vemos obras externas. Sin embargo, no conocemos la intención con la que están hechas esas obras. No conocemos la resonancia que producen en su alma las gracias que Dios le da, ni su respuesta a ellas. No conocemos su grado de amor. Y por el contrario, podemos ver otras personas a las que juzgamos mal por sus actitudes, pero a lo mejor es una persona que está luchando por ser mejor y a pesar de sus esfuerzos no consigue el éxito. Y eso le sirve para conservar la humildad y ser más agradable a Dios, quizá mucho más agradable que aquel que hace mucho, pero que se van a gloría de sus obras y esperar recompensa o aplauso. Aquí vemos un ejemplo claro. Los fariseos y sacerdotes eran la gente más ilustre del pueblo. Eran tenidos por maestros, doctores, cumplidores de la ley. Pero a los ojos de Dios nada de eso valía, porque tenían un corazón duro y orgulloso. Sólo confiaban en sí mismos. Eran autosuficientes, pagados de sí, despreciadores de los demás. Sin embargo, la gente sencilla, que eran muchas veces despreciados por los mismos fariseos, tenían un corazón humilde, dócil, abierto, y por eso Dios los pudo transformar. Llegó un momento en que los enemigos de Jesús no aguantaron más. Veían que muchas personas creían en Él y eso les llenaba de rabia. Por eso deciden matarlo. Los judíos esperaban un Mesías libertador que los librara de la esclavitud de los romanos y les diera a ellos el triunfo y el poder. Por eso se rebelaron contra Cristo y su doctrina. No era eso lo que ellos querían. El Señor vino para conquistar las almas, no un poder temporal. Y con esto Jesús nos enseña cuál debe ser nuestro camino, nuestros intereses y nuestras metas, la santificación personal y la salvación de las almas. Las cosas de este mundo no valen nada. Pidámosle a la Santísima Virgen que no nos dejemos engañar por lo que brilla y aparece, sino que nos enseña a tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús.